Muy bien, ahora estamos en el segundo bloque con nuestra invitada, como todos los días. En este caso, la licenciada Paula Mateos. Ella es licenciada en Sociología, Magíster en Educación, y docente e investigadora también de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la intención justamente, que desde hace ya un tiempo en el programa, es tener una referente, o hacer referencia más que nada justamente a lo que se aproxima, que es el próximo 8 de marzo. Para ello, te hemos invitado en este caso a vos, para reflexionar un poco al respecto y sobre todo desde prácticas de investigación, que son justamente tu métier. Sí. Bueno, bien. Un gusto que me hayan invitado. Sí, sabemos que es súper interesante. Incluso lo charlamos a veces fuera de cámara, con nuestros compañeros. Es un tema que genera todo el tiempo ganas de debatir. Sí, mira, el 8 de marzo es una oportunidad, aparte de la conmemoración, es una oportunidad de visibilizar nuevamente muchos temas que en realidad no deberíamos estar visibilizando. Y esperando una fecha. Y es bueno que sean de la charla cotidiana. Nosotros, desde el campo del trabajo universitario, las mujeres somos mayoría en las universidades nacionales. Somos, sin embargo, la mayor parte de esta mayoría de mujeres que estamos en las universidades nacionales, ocupamos cargos realmente muy subalternos. La mayoría de las mujeres que trabajan en las universidades nacionales son ayudantes de primera, ayudantes de segunda, obviamente. Es donde más se ve la cantidad de mujeres. Y en cambio, en los cargos directivos, es mínima la participación. Bueno, no es mínima, pero es no más del 20%, creo que llega al 18%, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, ahí se ve una desigualdad muy importante que tiene explicaciones en muchas cosas. Es lo que se conoce como micromachismo. No, no, micromachismo es otra cosa. Lo que pasa es que tiene que ver con las desigualdades estructurales que tiene la sociedad en cuanto a las oportunidades que tenemos varones y mujeres. La cuestión de los micromachismos es una categoría teórica muy interesante que nos permite analizar formas invisibilizadas de ejercicio del poder machista que a veces no están tan presentes en los discursos, pero mucho más en las prácticas. Se le ha definido a los micromachismos como una tiranía controlada o una tiranía de bajo impacto. Y que tiene que ver con determinado tipo de conductas que hace que se espere de las mujeres, por ejemplo, que sean las que hagan las compras, incluso en el ambiente de la universidad. Vos sabés que lo hemos estado charlando con compañeros y compañeras de trabajo. Y, por ejemplo, la compra de la hierba para el mate, en general, es una tarea de las compañeras. El cebado del... El preparar el mate o el preparar el café... Exactamente. Se espera... Se espera que sean las compañeras, ¿no? Y hay como una especie de invisibilización y como... A mí no me gusta la palabra naturalización porque la palabra naturalización alude a lo que teóricamente es así desde siempre y así seguirá siendo, pero hay una naturalización de un rol que no tiene por qué ser así, de una subalternidad que no tiene por qué ser así. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver... Mirá que lo interesante es que tiene que ver con las pequeñas prácticas, con las pequeñas conductas. En nuestras universidades no hay lactarios. En nuestra universidad no hay lactarios. Eso significa que las mujeres que somos mamás tenemos que abandonar nuestros lugares de trabajo y llegar donde sea, que esté nuestro hijo esperando la leche, a darle de mamar. Muchas veces, en ese trámite, que no es corto, se corta la leche. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Se corta la leche en el sentido de que no podés ya seguir dando de mamar. O, por ejemplo, no tenemos baños preparados para cambiar bebés, pero allí donde hay baños preparados para cambiar bebés no está en el baño de los hombres. Exactamente, es lo que se me había cruzado por la cabeza de preguntar. O sea, si vos sos un papá responsable, que te estás haciendo cargo de tu hijo, tenés que pedirle a una compañera, otra vez, ¿viste?, que vaya y te cambie tu hijo. Sí, es así, es así. Bueno, imaginamos que tiene que ver justamente con las estructuras edilicias y con la intención de mantener este tipo de micromachismo. Claro, pero la estructura edilicia tiene que ver con una ideología. Todo lo que nos rodea tiene que ver con una ideología. La presencia de determinadas conductas son ideologías en acción. Entonces, lo interesante de este tipo de situaciones, como la de, por ejemplo, el 8 de marzo, es que cuando se visibilizan situaciones de injusticia o de desigualdad, es posible hacer cosas, hacer algo. Y es posible producir cambios y es posible exigir los cambios. ¿Estamos cerca? Estamos cerca. Mirá, estamos mucho más cerca que antes, pero estamos lejos todavía. Hay algunas categorías teóricas que son muy interesantes para analizar. Por ejemplo, las mujeres tenemos en el campo laboral algo que se llama techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es una especie de tope donde más allá no creces. ¿Y por qué no creces? A lo mejor tenés todas las posibilidades y las mismas capacidades que tus compañeros varones. Sin embargo, por motivos múltiples que en general tienen que ver con la maternidad, las mujeres solemos interrumpir nuestras carreras con las maternidades. Y no tenemos una, solemos tener dos, tres, diversas maternidades. Se interrumpen las carreras laborales, los ascensos laborales. Y luego de eso, mientras tanto, nuestros compañeros varones siguen en carreras. Luego de eso, es muy difícil perforar ese techo. Llegas hasta determinado lugar y ahí te quedás estancada. Y eso se combina de manera dramática con otra cosa que se llama, otra categoría, que se llama el piso pegajoso. ¿Qué sería el piso pegajoso? El piso pegajoso es esa situación que hace que las mujeres quedemos apegadas a una situación de subalternidad porque nos tenemos que ocupar de los cuidados. No se espera que los varones, o la sociedad tiende a no esperar que los varones sean los que cuidan los bebés. Si se enferman los mayores en la familia, se supone que son las mujeres las que se tienen que hacer cargo. Y eso te apega al campo familiar y a la casa. Y eso en el campo del trabajo no es reconocido. Entonces, por un lado el techo de cristal, que a veces es de cemento, y por otro lado el piso pegajoso, por otro lado los micromachismos, creo que todavía estamos lejos de una situación de igualdad. De todos modos, nuestra institución, la institución universitaria, ha creado muchas... No sé si ha creado muchas. Está visibilizándolo quizás como no lo hacen otras instituciones, pero nos falta mucho. Y seguramente. Bueno, te invitamos a que te quedes un ratito. Sí, cómo no. Hacemos un breve paréntesis, ya volvemos. Estamos hasta las 13.30 horas y continuamos con esta interesantísima charla. Ya volvemos. Estudiá en la Universidad Nacional de San Juan. Vos podés elegir. Estas son las carreras en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Licenciatura en Artes Visuales. En Ciencias de la Educación. En Educación Musical. En Filosofía. En Geografía. En Historia. En Inglés. En Letras. En Matemáticas. En Turismo. Sí, vos podés elegir. Estudiá en la Nacional. Seguimos viendo Universidad en Vivo. Muy bien, continuamos ya en el último bloque y seguimos con la licenciada Paula Mateo. Charlando, y lo seguimos haciendo fuera del aire, que es increíble lo que se va descubriendo, bueno, a partir de estos estudios y análisis de conductas que quizás uno lo tomaba, como decía Paula, naturalizados, pero que no deberían ser así realmente. No, 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 para nada, nosotros, insisto, de todos modos estos procesos son históricos y hay que mirarlos en perspectiva histórica, en estos últimos años se han hecho grandes pasos adelante, aunque falta mucho todavía. Te quería ofrecer algunos números. Veo que tenés números. Sí, 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 me los traje para... Me parece que hay datos... No me quiero equivocar. Claro, datos específicos. Claro, la fuente es el Instituto de Educación y Capacitación, que es un instituto de investigación que tenemos en CONADU, la confederación a la cual pertenece SIDUNS, el gremio de docentes. Bueno, por ejemplo, de los investigadores de CONICET, actuales, actualmente en la Argentina, el 52% de los investigadores de carrera somos mujeres, son mujeres, son mujeres. El 60% de los que actualmente tienen becas, en realidad son las que actualmente tienen becas, son mujeres. O sea, hay mayoría absoluta en este momento en CONICET de mujeres, tanto en investigadores de carrera como en becarios. Sin embargo, si vos te pones a mirar los cargos superiores, los cargos de investigadores superiores de la máxima categoría, solo el 25% son mujeres. El otro enorme 75% son varones, los cargos directivos y los cargos superiores de investigador superior, investigadora, es principal. Entonces, ahí tenés una brecha muy importante que es responsabilidad nuestra, de las universidades nacionales y de un organismo como CONICET, que se supone que es uno de los organismos más secularizados que tenemos, se supone. Otros datos, te tiro otros datos más. En las universidades nacionales, reciente decía, más del 50% de las mujeres somos de personal de planta, pero nuestra sobre representación está en las categorías más bajas. O sea, las mujeres tienen muchas más dificultades para llegar a ser jefes de cátedra que los varones. Traducido esto, significa que las mujeres se quedan siendo ayudantes de primera, jefes de trabajos prácticos, algo más, pero la mayoría de los cargos de jefes de cátedra están en los varones. Y, por supuesto, un tema que no es menor, que es en general todo lo que son los cargos superiores, tanto directivos como electivos, en general son varones. Estaba mirando reciente, dije una cifra, más del 18%, en realidad llega al 19%. Los cargos superiores que están en manos de mujeres, el resto son todos de varones. Sí, bueno, vale destacar, todavía no existe en la historia de nuestra universidad una rectora mujer, la máxima autoridad, los casos justamente de decanos son menos, digamos, las mujeres que han podido llegar. Tiene que ser marginal. Hay toda una historia también que, bueno, esperamos que vaya revirtiéndose, suponemos que tiene que ver también con el cambio de toda la mentalidad política, social. Sí, son procesos que tienen que ir ocurriendo, que tienen que ir desenvolviéndose. Nuestra universidad ha hecho un avance muy importante con la creación de la oficina de género, se llama Oficina por la Igualdad de Género contra la Violencia y la Discriminación. Es muy importante ese avance, no todas las universidades lo tienen. También hay estudios en nuestra universidad acerca de la incorporación de temas de género en los contenidos de nuestros programas. A ver, avances hay, avances... Estos avances, por ejemplo, la oficina que se creó, el poder disponer de contenidos de género justamente en el dictado de las carreras, ¿cómo lo toma la misma mujer? ¿Se ha podido, digamos, en el caso de la oficina, animarse, acercarse, hacer uso de estas herramientas? A ver, es reciente. Quizás sería acá el caso de que vengan las colegas que están desempeñándose en la oficina. Creo que es importante que, como todo, decante. Pero me parece que ahí el desafío es de ustedes, que la tendrían que invitar y ver qué es lo que están haciendo las compañeras. Para mí es muy importante que esto se esté haciendo. En realidad, insisto en la importancia de visibilizar. En la medida en que nosotros visibilizamos situaciones de desigualdad, de injusticia, estamos también desnaturalizando prácticas, conductas, todo tipo de situaciones que no tienen por qué permanecer, perdurar. Es así, la palabra es visibilizar, justamente. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. La verdad que es un honor poder contar con todo el apoyo, incluso hasta con números específicos que a nosotros nos sirven y seguramente a toda la sociedad que está escuchando y viendo. Poder notar que hay cambios que van alentando a que la sociedad va a mejorar y el equilibrio entre el hombre y la mujer y los derechos se va a dar. Esperemos, esperemos que vayamos hacia que la sociedad mejore. En cualquier caso, es nuestro desafío seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.